Tiene que ser, tengo mi carrito Hay de juguete, de juguete, por si acaso Claro, eso siempre me lo guardo cuando me regalaron de niño Hasta ahorita lo tengo guardado ahí Casa de cuatro pisos que tiene, Dios mío Mi casa de alacitas Así tiene que ser Qué bonito, ahora sí, vamos a compartir Muchísimas gracias a Marefa Gracias Reina Producciones Por todo este trabajo que están haciendo ¿Desde dónde? Desde Lima, Perú Recién lo han soltado de allá Te va a venir con permiso Por fin Ahora sí, sí ¡Buerga la maestro! ¡Qué bonito! ¡Por Dios, con cariño! ¡Oye tú! ¡Gózale la vida! ¡Porque la vida es una sola! ¡Gózale la vida es una sola! ¡Que se pasito con cariño! ¡Para R&R, Rodrigo! ¡El travieso del arma! ¡Qué vas a decir, Rodrigo! ¡Salud, pues hombre! ¡Toma hoy! ¡Toma hoy! ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar Amante ¡Ay! ¡Si tú, mi amante! ¡Salud, salud! ¡Eso eres tú! ¡Tú para mí! ¡Tú, mi amante! Amante Simplemente amante, eso eres tú, son para mí Solo amantes nada más, amantes ¿Por qué quieres algo serio a Ruth? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres matrimonio? Tan rápido querés cansarte, ¿por qué? ¡Qué bonito! ¿Qué vas a decir Ruth ahora? ¡Vamos cariño Yachi! ¡Qué bonito, ¿eh, cariño? ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Pedro! ¡Vamos José Luis! ¿Por qué te pasa muchachina? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachina? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Ey, ey, 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 ey! Amante Tan solo amante Simplemente amante ¡Ajá! Eso eres tú Chiquito Tú para mí Escucha nena Amante Simplemente amante Simplemente amante Simplemente amante Eso eres tú Tú para mí Tú para mí Así es Hay que disfrutar Hay que bailar Oye, con cariño Así estaremos bailando mañana Así es Como tiene que ser con cariño Pero la gente hermosa de Juno De aquella de Guilán De la gente de Júlio Edgar ¿Qué te pasa muchachina? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar Cantamos hombres y mujeres Como dice ¿Qué te pasa muchachina? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar Ay, 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 ay Amante 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 está el sol Simplemente amante Eso eres tú Tú para mí Como dice Amante Simplemente amante Eso eres tú Tú para mí Y eso Oh, chica Oye, salud, salud Con esa cervecita Ay, ay, ay Querida la mancha Taza de la chica Ahí está los solteros Y las solteras Arriba Y las chelas Arriba Cervezas Arriba Y las chelas Arriba Borrachos Borrachos Borrachitos Me dicen por ahí Cervecero Cantinero Me llaman en mi barrio Sobre de los cerveceros Así que borrachitos Me quieres con amor Así que borrachitos Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Por favor Pásame la botella Hace rato quiero tomar Ahí está, ahí está ¡Salud! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Hoy quiero gozar Por mi chiquita linda ¡Con ella! Cervezas Arriba Y las chelas Arriba Cerveceros Arriba Compartan la transmisión En vivo, en vivo Borrachos Borrachitos Me dicen por aquí Cerveceros Cantinero Me llaman en mi barrio ¡Salud! Así que borrachitos Me quieres con amor Así que borrachitos Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¡Otra vez, otra vez! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Bonita más, oye ¡Eso! ¿Dónde están los cerveceros? Con cariño Ahí están los cerveceros ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Para Celcita Laura! ¡Para Irene Tuela! ¡Para Lucrecia con cariño! ¡Qué bonita! No somos grandes Pero somos humildes Por eso hoy Seguimos conquistando tu corazón Borracho, borracho Borracho, borrachito Me dicen por ahí Cervecero, jardinero Me llaman en mi barrio ¡Salud, salud! Así, bien borrachito Interesco y amor Así, bien borrachito Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¡Gavance, gavance! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¡Eso! Un vaso de cervecita Para mirar ¡Ajá! Estoy bien borrachito Trátame con amor ¡Salud, salud, salud! Ya me compré las cantinas Acompáñame a tomar Dos, tres cajas Pide a mi nombre nomás ¡Ajá! ¡Se pasita, se pasita! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pide la gente de Colosur ¡Cómame la comodosa! ¡Ese pasita, por Dios! La gente de Ciudad Nueva ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Y aquí están los titanes de Arpa Un vaso de cervecita Ponle aquí está pura carona ¡Eso! 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 ¡Eso es! 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 Eso, eso, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, con Dios, con cariño Es el pasito por aquí, por allá, es el pasito por aquí, por allá, es el pasito por aquí, por allá Rai de producciones internacional, Lima, Perú Con esta canción nos vamos a, gracias a los amigos de las redes sociales, gracias por todo Nos vamos, mañana nos vamos en el local Concordia, así es Ahí estamos, ah, con cariño Gracias, Choneo, luces, manejo, otra cosa, pues A ver, todo el mundo, las palmas arriba Palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba Oh, qué ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? ¿Por qué, por qué? Por ella De ti, de ti, nada menos de ti De esa solterita ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? Gozano, bailano, gozano, bailano Sí, 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 sí De ti, de ti, nada menos de ti Mira lo que me has hecho Con tu reino Cintura, cadera, cintura, cadera Mira lo que me pagas a mi corazón Mira lo que me has hecho con tu presión Ahí está la chica soltera, salud chica, sin orar, sin orar Mira lo que me pagas a mi corazón Chicos, ¿por qué tuve que enamorarme precisamente de ella? ¿Por qué me amó? ¿Por qué? Con cariño ¡Arriba la alegría! Los brazos arriba, las palmas arriba ¡Arriba la alegría, señoras y señores! Amigos, traigan cervezas, hoy quiero tomar Cintura, cintura, cintura Hoy quiero tomar por esa mala mujer Por ellas, por ellas Amigos, traigan cervezas, hoy quiero tomar Hoy, 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 hoy quiero tomar por esa mala mujer ¡Eso! ¡Arriba la alegría! ¡Qué bonito! Ese pasito, pasito, pasito Ese pasito, pasito, pasito Ese pasito, pasito, pasito Si estoy llorando por tu querer Si estoy sufriendo por tu amor Algún día encontraré el amorcito que yo soñé A ver, a ver, a ver, vamos ahí Si estoy llorando por tu querer, si estoy llorando por tu amor Algún día encontraré el amorcito que yo soñé Y esa vueltecita, vueltita, vueltita, una vuelticita, vueltita, vueltita Esa vuelticita, vueltita, 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 esa vuelticita Cinturita, caderita, cinturita, caderita Por un canto de Chamarca Muchísimas gracias, gracias a los amigos de las redes sociales Muchas gracias, la gente hermosa Chiquita por tu querer, tu paquita por tu amor A que diga tu corazón, al escuchar tu mi voz Chiquita por tu querer, chiquita por tu amor A que diga tu corazón, al escuchar tu mi voz Y ese pasito Vacílete, vacílete, oye Ahí está Ese pasito Ese pasito, por Dios Rigo Ese vuelvecita, a ver Tu pelo te jalarás, a tu labio tú no te das Pero, ay, de mí, nunca te olvidarás A ver, como dicen chicas, a ver A ver Tu pelo te jalarás, a tu labio te morderás Pero, ay, de mí, nunca te olvidarás Sigue, sigue, sigue bailando, sigue gozando Ese pasito Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Vamos, José, Edgar Huerta, o Edgar Cayetano Ese pasito, ese, 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 ese ¡Salud! Tiene la cama, tiene la cama Una besadita, una bajita Aquí me quedo, aquí me quedo Hasta las cuatro de la mañana ¡Ay, ay, ay! Tiene la cama, tiene la cama Una besadita, una bolsita Aquí me quedo, aquí me quedo Hasta las cuatro de la mañana ¡Ay, ay! Cintura, cintura, cintura Cintura, carrera, cintura, carrera Ese movidito, ese movidito ¡A ver, a ver! Esa vueltita, otra vueltina Esa vueltacita, otra vueltacita ¡Muchas gracias! Nuestra gente que nos sigue en redes sociales A través con el Facebook ¡Muchas gracias a la gente hermosa que está con nosotros! ¡Esta cancioncita más, ah! ¡Ahora sí, gracias! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Muchas gracias! Y esta cancioncita más, nos vamos, gracias ¡Muchas gracias, ah! ¡Qué bonito! ¡Veinte producciones! ¡Para Carlitos, ya, chicos, cariño! ¡Como eso nos vamos, ah! ¡Como eso nos vamos! ¡Claro que sí! ¡Papá, mamá! No se peleen, no se lastimen Soy el que lloro, soy el que sufro ¿Cómo crees que soy un hombre de provecho en la sociedad? En mi casa solo encuentro hostilidad ¿Cómo crees que soy un hombre de provecho en la sociedad? En mi casa solo encuentro hostilidad Para todos los hijos abandonados Hijos que están llorando, pero si llorarán Para todos los madres y padres Por favor no hagan llorar a sus hijos Hace la vida, es la ley de la vida Papá, mamá, no se peleen, no se lastimen Por favor, por favor Papá, mamá, soy el que lloro, soy el que sufro Ahora ¿Cómo crees que soy un hombre de provecho en la sociedad? En mi casa solo encuentro hostilidad Si llora, si llora, si llora, si llora ¿Cómo crees que soy un hombre de provecho en la sociedad? En mi casa solo encuentro hostilidad Mamá, 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 mamá ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué bonito, todo río! ¡Te lo dice! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Los titanes, el arpa! ¡Con cariño, pues y fácil, con cariño! ¡Junto Edgar Juan! ¡Qué bonito! ¡Por eso hoy! ¡Bailaremos la derroba! ¡Písalo, písalo, 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 písalo! ¡Gracias Perú! ¡Gracias la gente en las redes sociales, con cariño! ¡Gracias Chile! ¡Qué bonito! ¡Así se van, así se pasan! Unita más, otra más, otra más, otra más ¡Ese coqueteo! ¡Oye, macho, macho, macho! ¡Cucharas de Perú! ¡Eita! Los solteros y las solteras Como tiene que ser, con cariño Y también los casados Como disfrutan de la vida Esa vueltecina Una vueltecina, otra vueltecina Una vueltecina, otra vueltecina Ese pasito, ese pasito A ver, a ver Ese pasito Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' acá, pa' allá Con cariño ¡Qué bonito, por Dios! Vamos, Miriam, vamos, Miriam Ese pasito Muchísimas gracias Con cariño, gracias Goza y baila Sí, 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 sí ¡Salud! Muchas gracias al hombre Los chicos, los titanes, el arpa Gracias, con cariño Junto a Edgar Huanca Mañana estamos en local Concordia, gracias Cecita, Laura Paraide Escuela Para mi madrina Lucrecia Cacayica Con mucho cariño Gracias a ellos Muchísimas gracias Salud, salud Salud, salud